Bien amigos, continuando con el programa, tenemos la visita de Verónica Montoya, jefe de la Oficina de Innovación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la oportunidad del lanzamiento de un nuevo portal denominado Soluciones Tecnológicas Integrales. El mismo que será explicado brevemente en estos momentos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Coméntanos por favor en qué consiste este portal y qué ofrece para la sociedad. Este portal lo que busca es reunir a través de un solo discurso el acercamiento que tiene que tener una universidad como la católica hacia el sector productivo. Recordemos que una universidad como la universidad católica quiere ser reconocida como una universidad de tercera generación. Las universidades de tercera generación son aquellas que imparten conocimiento, investigan y que también transfieren su conocimiento. Al transferir el conocimiento no solamente es transferirlo en las aulas, sino también transferir el conocimiento al sector productivo, al sector público o a un organismo no gubernamental. A través de proyectos puntuales, no a través de clases, porque si no sería el primer objetivo. Claro. Puede ser a través de proyectos de innovación tecnológica, a través de servicios tecnológicos, a través de consultorías, a través de una auditoría, por ejemplo, para conseguir el ISO, certificaciones de calidad, etc. ¿Qué clase de empresa es la que debería de estar respaldada o ayudada por estas iniciativas? El abanico es amplio, porque estamos hablando de empresas desde emprendedores, porque también estamos hablando de la incubadora de empresas de la universidad, que es el CIDE, de emprendedores, de gente que tiene una idea innovadora o una idea emprendedora que es apoyada por la universidad, hasta empresarios que tienen alguna dificultad dentro de las empresas y que requieren un proyecto de innovación, que puede ser financiado con fondos públicos, por ejemplo, el Innovate Perú o por Concitec. Y cabe resaltar que este portal ha sido financiado por Innovate Perú, por ejemplo, que apoya a las universidades para poder promover todo este tipo de iniciativas. O sea, los empresarios, abarcamos toda la gama de los empresarios. ¿Niclos y además de todas las industrias? Sí, bueno, todas las industrias que pueda ayudar la universidad. Hay líneas de investigación que la universidad respalda mucho más que otras por especialidades que tiene la universidad. Por eso es que dentro... Relacionadas a las facultades que... Exacto. Y a los laboratorios que tiene la universidad para poder ofrecer este tipo de servicios o de investigaciones a favor de la sociedad. Entonces, es un vínculo importante que se quiere reforzar, el vínculo universidad-empresa. Porque es la única forma en la que se puede promover el desarrollo sostenible. ¿Y de qué manera están haciendo ustedes el ejercicio de difusión de esta iniciativa? ¿Tienen un equipo de gente que visita las empresas exponiendo esto? ¿Lo hacen a través de la universidad y los propios alumnos? ¿Qué formas están contemplando para la difusión de esto? Tener presencia en internet con un portal es la mitad de lo sencillo y la otra mitad es lo más difícil, que es que te encuentren. Así es. Bueno, nosotros hacemos actividades todo el año. Tenemos desde un premio a la vinculación universidad-empresa, que es entregado por la oficina de innovación. Tenemos capacitaciones todo el tiempo sobre los fondos públicos que se dan para promover proyectos de innovación. También tenemos cursos y tenemos actividades de difusión que constantemente no solamente se dan dentro de la universidad, sino también se dan fuera de la universidad, porque el empresario no necesariamente tiene que ir a la universidad para poder enterarse de lo que está pasando. Las redes sociales son muy importantes, son fundamentales para poder llegar a nuestro público objetivo, es cierto. Pero también los empresarios interesados se van acercando y van enterándose de que, por ejemplo, existe este portal que se ha lanzado hace dos semanas, o sea, es súper jovencito. Sin embargo, quisiera decir que la universidad tiene vinculación con la empresa desde hace muchísimos años. Lógico, lógico. ¿Y qué expectativas tienen sobre el portal? ¿Tienen alguna...? Bueno, me imagino que ya después de esta entrevista van a volar. Ah, sí, seguro. No, pero, digamos, ¿qué esperan en términos de resultados? Porque de alguna manera tendrán que medir el éxito de esta iniciativa con cifras demostrables, ¿no? No, sí. Bueno, la universidad maneja, por ejemplo, ahorita tenemos 15 millones de soles que son manejados con proyectos de innovación entre universidades de empresa y ahorita con fondos públicos más de 30 millones de soles para promover la innovación. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de este tipo de iniciativas? Por ejemplo... ¿Dónde van destinados estos dineros? El dinero que lo promueve Innovate Perú, que está debajo del Ministerio de la Producción, va dirigido hacia las empresas directamente, pero, por ejemplo, les voy a hablar sobre los proyectos de innovación, porque también hay fondos para startups, hay fondos para ideas superemprendedoras, pero específicamente en este punto, sobre todo proyectos de innovación tecnológica, el dinero va hacia la empresa, pero hay un incentivo. Si la empresa va, además, con una universidad, le financian mayor parte del proyecto. Ok. Entonces, en lugar de financiarte el 50%, te financia el 75% del proyecto si vas con una universidad. Entonces, se triangula perfectamente el trabajo academia, estado y empresa. Ya, pero no tiene que haber necesariamente un vínculo del proyecto o el dueño del proyecto con la universidad, ¿o sí? Sí, lo que me faltó es... Un vínculo académico, me refiero. No. Para nada. Absolutamente. Es más, te digo con toda honestidad que la mayoría no tiene ningún vínculo. Que debería ser así, ¿no? Ese es un poco el concepto también de universidad, ¿no? Claro. Pero al inicio se nos acercaban muchos empresarios exalumnos de la universidad, porque hay un vínculo de confianza. Un alma mater y... Pero, digamos, no necesariamente... No tienes que estar vinculado académicamente para acceder a este tipo de iniciativas. No, no, absolutamente. Y dentro del portal, por ejemplo, se encuentra el detalle de todos los servicios que ofrece la universidad hacia el sector productivo. Pero te doy un caso específico, ¿no? Una empresa tiene una necesidad. Por ejemplo, se ha dado cuenta que un proyecto que hemos ganado con una empresa que necesita separar la quinoa. Entonces, llamamos a los investigadores de mecánica y de electrónica y se está creando una máquina separadora de quinoa, que separa la quinoa por tamaño y por color. Entonces, pueden envasarla, pesarla con mucho más facilidad. Se ahorra un montón de tiempo. Automatizado el proceso manual de selección. Totalmente. Así como una separadora de mangos para exportación. Tenemos proyectos de drones que son aplicados los drones en la arqueología, son aplicados los drones en la agricultura, en la minería, alucinantemente. Y todos parten de investigaciones de la universidad. Entonces, viene el empresario con una necesidad concreta, que puede ser un proyecto de innovación tecnológica, pero también puede ser un servicio tecnológico. Porque puede ser que él ya tenga muchas cosas avanzadas, pero necesita, por ejemplo, un ensayo de laboratorio todos los meses. Entonces, el empresario no necesariamente tiene que montar un laboratorio dentro de su empresa. Claro, se vale, se sirve la infraestructura de la católica y toda la experiencia, pues no sé cuántos años. Sí, 100. El próximo año cumplimos 100. Así es. Súper interesante. ¿Y cuáles son las perspectivas, digamos, a nivel, no solamente Perú, no solamente Lima, sino a nivel departamental en otras realidades? Ese es un punto muy importante porque para nosotros es fundamental llegar a provincia, fundamental tener conexión con los empresarios de otras. Por ejemplo, el ejemplo del proyecto de la quinoa es con un empresario de Huánuco. Ok. Pero igual, nuestra llegada es poca. Sabemos que el mundo del internet está llegando también a otros lugares y por eso es que el portal es... Uno de los objetivos del portal es llegar a todos los rincones del Perú. Claro, claro. Es una manera de llegar al microempresario que no tiene casi forma de poder acceder desde alguna provincia a una iniciativa como esta localmente, sino a través de la exposición de la web. Y quisiera aclarar también que a través del portal nosotros vamos a saber cuál es la demanda del sector productivo acerca de qué cosas le interesa más investigar a los empresarios en el Perú y la universidad de alguna manera va también a querer responder a esa demanda. Todo eso se mapea a través del portal. Interesante. Y digamos, al mismo tiempo, ¿cuántos proyectos de esa naturaleza puede manejar la universidad? Bueno, la universidad ahorita... Mejor te digo los que estamos manejando actualmente. Bueno, lo que pasa es que este tipo de proyectos necesitará una especie de mentor involucrado plenamente durante la etapa del desarrollo del proyecto y eso es una capacidad que no es infinita, ¿no? Claro. La universidad ahorita estamos con 96 proyectos con empresa por el fondo de Innovate Perú pero la cantidad de consultorías que maneja la universidad de servicios con el mundo empresarial es, yo te digo, más de 100 al mes. O sea, hay un vínculo que cada vez crece más. Por eso es que se creó la oficina de innovación, por eso es que tenemos una incubadora de empresas, por eso es que hay un instituto para la calidad que se preocupa por asegurarse, porque las empresas tengan ISOs, tenemos una oficina de propiedad intelectual que es fundamental para una universidad que quiere crear conocimiento como la Universidad Católica y tenemos tantos laboratorios en ciencias y en ingeniería principalmente... Perdona, ¿es que se dedica a esa oficina de propiedad intelectual? Ya hay, digamos, un amparo de propiedad intelectual a través de la INDECOPI, pero ¿qué hace esa oficina? Hace muchísimas cosas, desde marcas de las empresas, protege la marca de la universidad además, pero... Claro, pero amparada en el marco regulatorio que te brinda la INDECOPI. Ah, sí, por supuesto, claro que sí, amparada en ese marco regulatorio, pero también amparada en las leyes peruanas de, por ejemplo, la protección de patentes, patentes nacionales e internacionales. Sí, está claro, está claro. Verónica, súper interesante el tema de este portal, espero que puedan difundirlo y que alcance a mucha gente que no tiene mayor acceso a este tipo de innovación o a este tipo de perfeccionamiento y les deseo la mejor de las suertes en esta iniciativa, me parece realmente muy alentadora y creo que va a contribuir de manera eficiente en el ejercicio de la mejor de la productividad. Muchas gracias y quisiera recordar, el enlace es www.puc.edu.pe slash soluciones-tecnológicas y ahí encontrarán los servicios de la universidad. ¿Y por qué no le ponen un nombrecito un poquito más fácil? Bien, Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche del programa. Tras la pausa regresamos con más en Mundo Empresarial.